Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Estuvo aquí con motivo del inicio del periodo de sesiones y comentarte que lo tuvimos que perseguir hasta el estacionamiento. ¿Otra vez hay que perseguirlo? Sí, tomó el elevador y se fue. ¿A Raúl Montero de Alba? Sí. O sea, ¿no quiere hablar con la prensa? Pues como que no tenía muchas ganas, pero ya se vio obligado cuando llegamos los medios de comunicación hasta el estacionamiento porque nos dijeron que se había bajado todo el elevador, nos estuvimos corriendo. Y no alcanzamos, le cuestionamos sobre los avances de la investigación del caso de San Miguel de Allende porque... Se cumplió un mes ayer. Bueno, antier se cumplió. El 14. Sí, antier se cumplió un mes y bueno, pues lo que nos comentaba es que el viernes, mañana, viernes, van a ser declaraciones y elementos de la policía que no han rendido su declaración. Cuando lo cuestionábamos, tenemos de hecho un incerto, Arnoldo, ¿te pasa? Sí, sí, sí. Porque lo estábamos cuestionando y él decía que no conoce los detalles, porque los detalles los tiene la subprocuradora. Entonces, cuestionable también, ¿no? Que no tenga el Procurador de los Derechos Humanos informe. En la primera entrevista a mí me dijo que iba a estar personalmente atento al caso, que el trabajo de campo le corresponde a la subprocuradora. Exacto, por eso vamos a escuchar lo que comenta. Adelante. Es parte, tanto ministeriales, policías municipales, le comento que hay elementos citados para este próximo viernes. El número no tengo, para no darle información imprecisa, lo que sí les digo son las acciones generales. Esta investigación, parte de la investigación, parte de la competencia, corresponde a la subprocuradoría de la zona D, que es con Cédenas San Miguel, la licenciada Margarita López Maciel. Ella tiene las acciones, las agendas, los temas, la línea de investigación. Entonces, yo tengo las generales y la atención puesta hasta esclarecer esto. Bueno, pues esta es la investigación que va a marcar su gestión, seguramente, y no está enterado de los detalles, como tú dices, y como se escuche. Ya después, le preguntábamos cuántos hacían falta por rendir su declaración, cuántos elementos. Se nos enviaron fichas informativas del área de prensa de Derechos Humanos, que con él no tenía la información, y se nos previsó que faltan cinco policías, bueno, pues cinco personas, son tres policías ministeriales y dos auxiliares de la Agencia del Ministerio Público, y hasta el momento han presentado su declaración 52, entre elementos de la policía ministerial, policía municipal, policía estatal, y defensores públicos, si mal no recuerdo, eran dos personas. No, pues se pueden seguir entrevistando a todo medio mundo y no acabar nunca. Es un poco el procedimiento del caso Cala, que todavía no resuelven tampoco. Lo amplían y lo amplían y lo amplían para no resolver. Parece que se va por ese mismo lado esta situación. Así es, y bueno, también comentaba que son tres peritos especializados los que envió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para colaborar con la investigación. Son peritos en criminalística y en barística. Entonces, bueno, esos fueron los avances que nos informó el Procurador de los Derechos Humanos. Pocos avances. No le preguntaron si va a investigar a los funcionarios públicos que quieren forzar a los empleados de gobierno del Estado a pagar sus teléfonos mediante la firma de pagarés que se dicen voluntarios, pero son obligatorios. Ay, no, no, no. Acá le preguntamos, no te preocupes. Ok. Carmen, gracias. Mucha información en Guanajuato. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!